hola a todos bienvenidos de nuevo en esta oportunidad voy a continuar con una serie de vídeos que estoy haciendo de unos sets de lego que compré en el vídeo que publiqué anoche les mostraba cómo era la caja de los tres sets y una descripción pequeña de cómo de qué era lo que esperaba en la caja que traía la caja y eso entonces en este primer vídeo ya mostrando cómo cómo quedan armados los sets les voy a mostrar el de en este caso el de lego movie este set cuenta con dos es un dos en uno se pueden armar o la nave que vemos aquí o el carro de lados que está aquí abajo uno de los dos se puede armar con las mismas fichas además de contar con uno de estos dos se tiene también está aquí nave pequeña y cuenta con tres personajes este set son dos vendedores y aquí una cliente en este caso está como están como en el modo de como ataque entonces tenemos en la nave la nave grande la nave pequeña y aquí está una cliente que está huyendo de las naves bueno este es el set 70 804 el ice cream machine en la parte trasera de la caja bueno vamos a ir viendo los manuales que traía esto este set cuenta con tres manuales aquí tenemos los tres manuales el primer manual nos explica cómo se arma la nave pequeña y cómo se arman las tres figuras están todos los pasos en el manual número dos nos explican cómo se arma la nave a partir del carro de lados entonces igual ahí vemos parte de los pasos y en el tercer manual nos explican cómo se arma el carro de lados entonces ese va a ser el resultado final respecto al carro de lados este ahí aún no lo armado aquí vamos a ver entonces primero la nave pequeña esta nave pequeña aquí tiene un dispensador de láser estos tres láser que vemos se pueden lanzar en cuanto uno la coloca aquí aquí vemos en el centro un pequeño orificio por ese orificio salen los láser para lanzarlos hay que presionar aquí atrás fuerte para que salgan los láser si uno presiona muy suave el láser lo único que hace es se desprende del dispensador y se queda aquí atascado entonces hay que lanzarlo con un poquito de fuerza a medida que uno va lanzando los láser van desplazándose entonces toca lanzarlos en orden hay que lanzar primero el de abajo después el de la mitad y por último el tercero entonces por ejemplo vamos aquí a lanzar uno ahí salió uno cuando se dispara uno se desplaza hacia abajo como en el orificio es pequeño solo cabe uno entonces por eso hay que lanzarlos en orden y vamos a lanzar el segundo ahí salió ahí salió ahí vemos que bajo otra posición y vamos a lanzar el último ahí sale con la cantidad de fuerza que lo lancemos pues más lejos va a llegar bueno esta es la nave pequeña igual no pues para mí no pues no le veo como mucha gracia a esta no tiene mucho diseño entonces no influye mucho en el set bueno aquí esta es como el de los que nos importan este es el resultado final de la nave aquí vemos dos compartimentos donde van uno de los vendedores aquí está un vendedor este es el otro compartimento aquí va la vendedora aquí en esta parte por dentro viene el timón aquí viene otro pequeño es como un radar o algo así vamos a sacar a los personajes entonces están los dos vendedores aquí la vendedora viene ahí con su ahí viene con su ropa de trabajo el vendedor igual el vendedor la diferencia es que trae aquí un sombrero ahí están los dos aquí está la cliente viene como con un reproductor de música ahí viene con su reproductor de música en este momento tiene una cara como enojada o algo así este personaje cuenta con dos caras aquí podemos ver en el respaldo la otra una cara normal entonces la cara enojada se puede colocar cuando la están persiguiendo las naves y la cara normal cuando está digamos armado el set del carro de helados o también podría tener esta si no la atienden rápido cuando le venden los helados igual que los otros personajes que otros que existen de lego vienen con dos caras y lo que hacen es con el pelo cubren la segunda cara para que no se note bueno aquí en la nave vemos como si los neumáticos fueran los propulsores vemos aquí como cohetes o cosas que disparan en este caso sería lo de lado dispararían cosas de lado aquí vemos unas paletas esto también se pueden lanzar esto queda un poquito ajustado entonces uno le hace fuerza y sale disparado eso entonces dispararía y paletas tiene una en cada lado ahí está un poquito el interior del primer compartimento aquí está el compartimento superior ahí está el timón aquí también tiene esto como si fuera para disparar o luces algo así aquí vienen con las mangueras que alimentan estos contenedores con los que igual dispara helado vemos en la parte superior un cono gigante en este caso lo utilizan como si fuera para disparar esto se puede mover entonces aquí no se ve como si fuera un helado lo que está invertido entonces queda es como si fuera una especie de un láser grande o algo así entonces digamos que esto es como tal la nave no tiene pues como aquí está como queda por debajo no sé cuántas personas de los que compren este set mantendrán este a mí me llama más la atención es ver digamos el carro helados como tal lo compré fue por el motivo del carro helados más no por la nave como les comenté en el primer vídeo donde mostraba los tres sets la idea de éste era colocarlo junto con homero aquí comiendo helados de resto no digamos me llamó la atención el carrito helados entonces así es como quedaría éste ahorita haré un un corto en el vídeo donde después mostraré ya como queda armado la el carro helados como tal entonces ahorita vamos a continuarlo bueno listo ya hice un corto en el vídeo ya volví a desarmar la nave que tenía esta era la nave que había hecho antes del corte en la que les mostré hace poquito y la idea fue desarmarla por completo para poder armar el carro de los helados entonces como les dije este era un set dos en uno pero sólo se puede tener uno de los dos armados entonces el proceso fue armar éste aquí vamos a ver cómo quedó aquí tenemos ya el carro helados como tal armado aquí ya están cuatro clientes aquí ya vemos al aquí aquí a nuestra conductora de carro y veo y vemos ahí al en este caso al vendedor de los helados entonces este set esta parte de este carro me demoré más o menos como más de una hora en armarlo la nave me demoré como casi tres horas creo tres horas o más no tomé el tiempo cuánto me demoré armándola pero si me demoré siempre harto por lo que había que clasificar todas las fichas y digamos mientras uno las identifica entonces me tomó mucho más tiempo este fue más rápido porque ya conocía cómo eran las fichas entonces ya tenía una idea al momento de encontrarlas mucho más rápido entonces no me gasté menos tiempo bueno entonces vamos a ir mirando bueno aquí les muestro esta ficha este digamos también me ahorró tiempo por lo que el proceso en este era doble había que desarmar todo y volver después a armar como tal el carro entonces este para los que no lo conocen este es como una herramienta oficial de lego viene con algunos sets por ejemplo estos vienen con la casa de los simpson venía también uno de estos en la casa en en el carro en el set de los cazafantasmas venía otro en el set de volver al futuro creo que tengo tres de estos entonces esto nos permite para los que no lo conocen nos permite separar las fichas no sé si alguna vez han intentado separar digamos si tienen dos fichas unidas si las intentan separar es complejo y toca con la uña entonces a veces termina uno las imándose los dedos tratando de separar las fichas esta herramienta lo que nos permite es separarlas de forma fácil aquí viene esto con una parte como puntuda entonces nos permite levantarlas de partes donde no alcanzamos por ejemplo con los dedos también tenemos con esta como esta patica que tiene aquí nos permite separar algunos tubos por ejemplo los de las llantas con esto podemos retirar los tubitos que traen y esta parte tiene dos formas de uso se puede utilizar desde la parte de arriba o desde la parte de abajo para separar los bloques entonces si hay un bloque que está encima de otro uno puede poner esta parte encima y hace palanca y ya con eso se despegan los bloques y si ni siquiera hay que hacerle mucha fuerza a esto uno simplemente lo pone hace palanca y ya una vez sale la ficha entonces esta herramienta es muy útil para eso y eso me ahorro mucho tiempo bueno eso era simplemente para mostrarle a los que no lo conocían aquí ya tenemos como tal el carro entonces ahí está la parte delantera del carro ahí está el capot ahí vemos la placa las luces aquí tenemos las ventanas aquí está igual una ventana grande esta es su ventana aquí está el espacio para el vendedor para que atienda aquí está como la lista los sabores que venden vemos aquí en cada esquina tienen los tienen cuatro helados esta es la parte trasera aquí podemos ver una ventana esta ventana igual no nos permite ver mucho hacia adentro por lo que hay como unos tubos ahorita les muestro que son esos tubos este es el otro costado este es el otro costado es igual con su ventana y aquí con la lista de sabores aquí el espacio para que este otro muñequito está entonces la parte del techo aquí está el logo grande aquí igual viene el otro logo aquí ya está como tal el título vemos el helado gigante la parte de por debajo es normal a todos los carros de lego ahí vemos también las luces el techo se puede remover entonces podemos quitar el techo meter los muñequitos estos son fáciles de quitar y de colocar tiene como pocas uniones entonces salen rápido aquí por ejemplo lo vimos con estas cuatro paticas es con la que se sostiene el techo entonces es fácil de retirar estas cuatro más las de aquí pero igual eso no no necesita mucha fuerza para quitarlos bueno aquí la parte inferior está hueco ese es el techo por dentro y vemos aquí el carro por dentro como es entonces ahí en la parte de adelante vemos ahí a la la que está conduciendo el carro vemos también que está ahí el timón vemos esta aquí esta parte que es un refrigerador lo chévere del refrigerador es que podemos trae una puerta de vidrio podemos abrir la puerta ahí podemos abrir la puerta y meter las paletas entonces ese espacio es para meter estas paletas van ahí dentro allí se meten las paletas y ya si uno quiere lo puede cerrar para que no se salgan y ahí ya quedan las paletas metidas bueno vemos entonces el espacio del conductor vemos el refrigerador vemos aquí más espacio aquí está nuestro vendedor vemos en la parte trasera hay dos estos son dos dispensadores son los tubos que se ven desde la ventana de atrás esos son los dos dispensadores de los helados ahí tiene como dos sabores está uno verde y hay uno azul que es el de este lado ahí está como el grifo por donde sale el helado hay un soporte para colocar los helados para dejar un helado y que se vea que de ahí es donde salen el set trae seis helados entonces vemos cuatro en cada una cuatro en la para la parte del techo son como decoración y vienen dos helados para dejar uno para los muñequitos y el otro para dejarlo ahí igual este que está dentro se puede quitar entonces se le puede asignar a otro muñequito si uno quiere digamos que hubiera sido chévere que trajera de pronto como otro azul o algo así digamos uno azul y uno verde demás como para colocárselo a otros muñequitos bueno aquí vemos por ejemplo una de las cosas que quería hacer era colocar a Homero entonces como esto se les puede quitar la cabeza sino que no funcionó parte de lo que quería por ejemplo aquí está el vendedor yo le puedo quitar la cabeza al vendedor y colocarle la cabeza de Homero entonces a ver hasta aquí ya le coloqué la cabeza de las cosas que quería hacer era colocarle el gorro el problema del gorro es que no le cabe porque tienes un huequito y con este huequito se ajusta la cabeza que tenía el vendedor entonces Homero no tiene como esta esta parte en la cabeza entonces el gorro no se le puede colocar uno lo intenta colocar y se cae entonces era una de las cosas que quería hacer para dejar a Homero como si fuera el vendedor de la osa bueno entonces este era como el carro ya armado comparando las fichas necesarias para armar el carro y la nave la nave utiliza más fichas entonces al momento de armar el carro de la os quedan sobrando hartas fichas estas como tal todas las fichas que sobraron por ejemplo el carro de la os no utiliza las mangueras esta la utilizaba para la nave entonces quedan sobrando el set como tal de la de la nave utilizaba dos mangueras pero igual traía dos extra entonces quedan cuatro mangueras ahí sin utilizarse quedan todas estas fichas los sets normales de lego quedan como con unas siete fichas de sobra siempre pero son fichas que de pronto son pequeñas o que se puedan de pronto romper o extraviar o algo así entonces traen como una vez de reemplazo pero pues aquí sobraron hartos también si incluimos esto por ejemplo si uno tiene el carro helados entonces digamos que esto queda sobrando esto no pues igual uno no le da mucha forma a esto entonces son como fichas desperdiciadas entonces son como que quedan sobrando y tocaría utilizarlas para otra cosa bueno entonces aquí está ya el carro completo el diseño de este me gustó me gusta como les dije en el otro me gustaba o sea yo compré el set era más por este carro no por la nave entonces siempre lo pues imagino que siempre lo voy a tener así de pronto alguna vez vuelvo a hallarme la nave para como variar un poco la decoración entonces casi siempre va a estar en el carrito helados entonces el diseño del carro este me gustó de pronto hubiera sido chévere que tuviera como más cosas por dentro pero pues por el espacio igual no se podía colocar mucho como les dije también hubiera sido como chévere que trajera más helados pero entonces ya si algo tocará conseguirlos aparte en comprar los helados por aparte bueno entonces este fue como nuestro primer video de como que he armado cada uno de estos sets que compré faltaría hacer otros dos videos uno para el carro de McLaren y el otro para el de Ferrari el de Ferrari va a tomar mucho más tiempo para armar por lo que son 800 algo fichas son casi 900 fichas entonces el tiempo va a ser mucho mayor respecto al de McLaren que el de McLaren son el menos de la mitad de fichas entonces más fácil lo voy a armar bueno espero que les haya gustado este set y espero que vean los próximos videos nos estamos entonces viendo en una próxima ocasión gracias por verme